Bueno, yo espero que el próximo día 31 estén concluidos los trabajos del Puente del Malecón. Estamos haciendo unas obras complementarias en la glorieta que se encuentra a un lado donde está el monumento de la conquista y con eso debemos concretar y concluir los trabajos. La inversión, estamos haciendo los ajustes finales para ver en cuánto va a quedar. Parece que hay algunos ahorros presupuestales, pero alrededor de 38 millones de pesos eran los presupuestarios.